El amor comenzó desde entonces y solo ha crecido. Yo solo quería ser feliz al lado del hombre que yo amo. Y aprender a amar, César. No permitiré que nadie, sea quien sea, te distrae en mi frente. Yo también me gusta mucho de ti. Yo no estoy hablando de gustar, Moisés, y sin amar. Pero Moisés es especial. ¿Qué? Ainda está en tiempo, Nefertari. Si correr atrás de Ramesses y le dure una chance, es capaz de enfrentar el rey desmanchón noivado de él. ¿Qué? 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 Ramesses, ¿qué? ¿Qué? Pero ustedes van a ir. A mis cesas va a se casar con otro que va a ir para muy bien. Yo quiero estar aquí. Me ayudará a me liberar de los obstáculos que se presentan. Pero no deber estar de vuelta. Para ser mi herida. Tengo que pensar que debería haber largado todo esto. Y haber fugido con mis cesas. Cuando éramos jóvenes, al menos yo hubiera vivido mi vida por el lado del hombre que siempre amé. Lo que usted está sintiendo es apenas una aprehensión pasajera. Yo tengo certeza que si usted mirar a Moisés, usted va a ver que todo esto fue en el pasado. Los sentimientos se transforman, mi hija. Usted y Moisés son solo amigos que tienen mucho cariño por el otro. Solo eso. Moisés, yo aún te amo. Yo fingí que no escuché nada de lo que usted dijo, Nefertari. Nos dos tuvimos una historia muy bonita. Y yo tengo un cariño enorme por usted, pero acabó.